como el cervo, era cervo para la comida, se ve bien no? y parte de debajo, elefantes, con carros de bulles como ella tambien transportando las cosas de la comida vale? para la comida y aqui, tiene la figura de la mujer con el bebe, se ve el bebe que esta detrás de ella se ve bien no? y llevando esta cosa tambien y este hombre soplando el fuego para cocinar, despues deja los fuelles parando para cocinar si, impresionante, y los dos hombres tenían mucha sed, mire viviendo tambien y esta figura interesante, mire que ha visto esta figura se ve los dos hombres mirando, se ve un hombre mirando atras mire se ve la cara, de esta mujer en la mano de la mujer, es una tortuga, sabe? la tortuga para hacer la comida, porque ella cogió de la montaña, de la selva para hacer la comida, pero ella llevando a esta tortuga, entonces la tortuga choca con el culo de este hombre por eso, la cabeza de tortuga, mordiendo el culo de este hombre, mire, se ve la cara empadada con ella, porque se duele mucho como un chistoso, esa es la vida cotidiana de ellos en aquella época ya que la figura interesante, los relieves interesantes por aqui, tiene los dos hombres, de esta parte arriba, arriba del árbol, se ve? los hombres representan cazadores de los pájaros, mire, se ve un hombre tirando arco para matar un pájaro que esta arriba, lo ve bien? ok, se ve? muy bien, y otro hombre detras, poniendo el pájaro por su espada, después de cazar, vale? ok, arriba tiene la figura impresionante, interesante, vale? así es un resumen de la historia de esta galería, de parte del este, del templo de Bajuan de la primera galería, vale? muchas gracias por ver este video, si tiene la duda, o quiere preguntar, puede hacer un comentario abajo para saber más, o quieren ver más templos, vale? muchas gracias, hasta otro video, que nos veremos en otro video